Amigos, buenas noches. Actualizamos como todos los días el parte, el registro epidemiológico que nos envía el Comité de Crisis con respecto al coronavirus en Capitán Sarmiento. Hoy domingo se suman 50 nuevos casos positivos de COVID-19 en nuestra ciudad. Son ahora 471 los vecinos que presentan el virus positivo confirmado en seguimiento. Sigue habiendo una sola persona internada en el Hospital San Carlos. Están todos los respiradores libres. Hay 1.428 vecinos que se encuentran aislados en forma preventiva. 5.148 es la totalidad de hisopados realizados. La totalidad de casos positivos 2.225 de los cuales se han recuperado 1.708. Y lamentablemente son 46 las personas que han fallecido en Capitán Sarmiento con el virus positivo. Estos son los datos actualizados según el Comité de Crisis. Hoy domingo 50 nuevos casos positivos. Como siempre les agradecemos por elegirnos para informarse de todo lo que sucede en nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!